Y AN7 se encuentra en la calle con nuestro compañero Carlos Guzmán, él estará recorriendo algunos sectores del Gran Santo Domingo. Vamos a ver en esta ocasión dónde se encuentra. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Lady. Ya como adelanta salimos a las calles acá para ver cómo se están comportando las personas. Pese a este llamado de aislamiento social que ha dispuesto el gobierno, estoy acá en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Un lugar que quien han dado toda capital sabe que en este tramo de la autopista, en el kilómetro 9, confluyen muchas personas, confluyen mucho tipo de comercio en esta zona. Pueden ver ahí en sus pantallas el tráfico vehicular que se está dando a esta hora, siendo las 1 con 1 minuto de la tarde. Un tráfico fluido, vehículos procedentes de lo que viene siendo la parte oeste de la capital, llámese Los Alcarrizos, llámese Pantoja, Pedro Brán, Villantagracia y esas son vehículos que comienzan a penetrar a lo que viene siendo el Distrito Nacional. Es bueno resaltar que en aquel lugar que vamos a ver acá en pantalla, es un lugar, una estación de autobuses que se dirigen a lo que es el Cibao. Esta parada de autobuses se encuentra totalmente cerrada, no está dando ningún tipo de servicio, por lo que las personas que pudieran tener la idea de ir a lo que sería el Cibao en estas fechas, no les será posible porque no hay autobuses disponibles en esta zona. Si en este lado de la acera comienza a verse lo que son negocios cerrados, esto en tiempos normales tiene un gran flujo de comercio, pero en este preciso momento está totalmente cerrado, casi todos los negocios. Sí, podemos ver acá lo que es un negocio de comida rápida que todavía se encuentra abierta y podemos ver que las personas que están acá, que ya comenzaron a comprar, están guardando lo que es el uso de sus macarillas y los guantes. También cabe resaltar que se pudo apreciar un poquito más temprano, Lady, la presencia de agentes de la DGC y en este preciso momento pueden ver ahí en su pantalla cómo está circulando miembros del Ejército Nacional, miembros del Ejército de la República Dominicana, como allá pueden ver en sus pantallas, cómo está apostada una unidad del Ejército Nacional. Vamos a ver si podemos conversar con algunas de estas personas que están aún realizando algún tipo de comercio por acá. Saludos, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo se siente? Estamos bien. ¿Usted es sofer de acá? Sí, señor. ¿Cómo le está yendo? No me está yendo muy bien porque imagínense, no hay pasajeros y uno puede montar nada más un pasajero adelante y dos atrás. Así que imagínense, uno está, porque prácticamente uno en la casa uno no tiene quien le lleve la comida, uno tiene obligatoriamente que tirarse para la avenida porque verdaderamente usted sabe cómo es. Aunque no quedemos en casa, porque ¿cómo no quedamos en casa si no tenemos que comer? No podemos quedarnos en casa si no tenemos que comer, tenemos que arriesgarnos y cuidarnos y pidiéndole a Dios que nos cuide de esta pandemia, ¿tú me entiendes? ¿Cuántas vueltas usted da en un día con este virus? Bueno, yo comienzo a las 7, yo doy 4 y 5 vueltas. ¿Y cuáles medidas ha tomado ya dentro del vehículo? Bueno, el que no tiene macarillas y guantes, yo no lo monto en el carro. Tiene que tener guantes y macarillas para poder montar. El que no tiene guantes y macarillas, yo no lo monto. ¿Ha sido beneficiado con el programa Cárate en Casa? No, 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 ahora mismo no. Muchísimas gracias. Ahí pueden escuchar uno de los soferes que circula en esta ruta de vehículos donde señala que el flujo de pasajeros ha disminuido en esta zona, por lo que los ingresos comenzaron a bajar. Miren acá en sus pantallas. Esta fila de vehículos que ustedes ven ahí en sus pantallas son vehículos de taxi que tienen rato, y decimos que tienen rato porque nosotros hace ya un ratico que llegamos a esta zona, y esos vehículos que ustedes ven ahí tienen rato parado y ninguno se ha movido, por lo que no ha llegado ningún tipo de pasajero. La estación del metro, como saben, se encuentra cerrada por disposición de la OPRED, y este es el panorama lady que tenemos acá en lo que es el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Un buen flujo vehicular, personas que comienzan a penetrar lo que es el Distrito Nacional, la presencia policial, y también por parte del Ejército Nacional y miembros de la DGC. Y los choferes también se quejan por no ser tomado en cuenta con el programa Quédate en Casa. Así es, Carlos, también es importante eso que señalaba el chofer de ese vehículo público, de que cada persona, cada pasajero que se vaya a montar en su vehículo debe de andar con las indumentarias necesarias, ya sean guantes, que no es tan necesario que digamos, pero sí las mascarillas. Muchísimas gracias por esta información.